Un minuto, si nos vamos hasta Ayacucho, Ada Ramos nos va a contar la historia de los artesanos, un artesano que elabora retablos con cajas de fósforo y cáscara de naranja, todo el arte de nuestros artesanos peruanos. Ada Ramos en directo desde Ayacucho. ¿Cómo estás, Ada? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, directo, en directo. Ayacucho vive esta Semana Santa una manifestación cultural muy importante con miles de visitantes y quienes llegan a esta ciudad tienen que conocer del arte de los artesanos. Precisamente está en el barrio Santana, en la Casa de Arte Popular, el cajón de San Marcos, y vamos a conocer hoy a un maestro artesano, el señor Alberto Ayala Parco. Él tiene 60 años y precisamente elabora estos retablos en cajas de fósforo. Son retablos en miniatura y también ha tenido la idea de elaborarlos en cáscaras de naranja. Vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, señor Alberto? Muy buenos días. Bienvenido a RPP Noticias. Por favor, coméntenos cuántos años se dedica usted a este arte. Buenos días, señorita. Muchas gracias por la visita. Yo me dedico a este arte hace 40 años. Ahorita tengo unos 60 años y desde que tuve mi adolescencia he ejercido gracias a un maestro que me enseñó su arte, el gran famoso maestro Florentino Jiménez y su hijo Nicario Jiménez. Ellos me han enseñado para poder elaborar estos trabajos en miniatura, más que nada en fósforo, que es normal. ¿Y cuánto tiempo le toma elaborar un retablo, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo lo termina? Bueno, este trabajo hago tres retablos en un día. Más no puedo hacer porque son unos trabajos minuciosamente artísticos y todo es a mano, no usamos molde. Tiene que mezclar, por ejemplo, para hacer los muñequitos, para hacer las representaciones que van en el retablo, yeso con papa, nos comentabas. Cuéntanos cuál es el proceso. El proceso es solamente cogemos una papa y hacemos una pasta, luego mezclamos con yeso, que es un yeso normal corriente para construcción y nos resulta cuando mezclamos salir un material como fuese plastilina y de esto ya podemos ir a trabajarlo todo lo que queremos hacer artísticamente, todo lo que nos viene a la mente. Usted nos comentaba que usted trabaja más los retablos para el extranjero, que tiene pedidos, incluso están expuestos en un museo de Nueva York. Cométenos más sobre las ventas. ¿Cómo le va? Sí, señorita. Más que nada acá en Perú o acá en Huamanga no valoran mucho las autoridades y más que nada nos valora lo que están afuera, las instituciones o los países que aman mucho nuestra cultura viva que nosotros practicamos expresando nuestras vivencias del hombre andino. Eso es lo que les gusta mucho y yo tengo un trabajo que está en un museo de Nueva York, hay una exposición permanente y gracias a ello, Miriam, llegan las felicitaciones, los reconocimientos también. Podemos mostrar, compañeros, él ha decidido crear los retablos, trasladar todas las vivencias de Ayacucho en Cáscaras de Naranja. Ustedes tenemos, por ejemplo, aquí uno de sus trabajos y nos puede explicar, señor Alberto, en qué consiste. Por favor, estos retablos. Sí, yo comía mis naranjas diarios y yo tenía una idea. En eso debo hacer también un trabajo porque siempre en diferentes escenas o en diferentes modelos, siempre me gusta crear y por lo tanto le he plasmado, esa es una naranja normal, y lo hice adentro, es un coche de maíz, ahí está con su burrito, con los chócolos, con los loros que están cocheando maíz, ¿no? El señor Alberto, compañeros, trabaja con su esposa, la señora Brígida Mendoza, quien le ha enseñado este arte y justamente la tenemos por acá. Ella es la encargada de cerrar el proceso de los retablos, darle los últimos detalles. Cuéntenos, señora Brígida, muy buenos días, bienvenida a RPP. En este momento, ¿qué retablos está armando? ¿Qué es lo que está tratando de plasmar en esta cajita de fósforo? Buenos días, señorita. Este chapra, esto es panadería y estamos sacando panes, todo tipo de panes, ahí están. Panetón, chapra, ayacuchana, de harina, trigo, ahí está su horno. Así lo hacemos todo, cosecha de tuna, nacimiento, todo variado lo hacemos, señorita. Muchas gracias, señora Brígida. Compañeros, este es el arte de los ciudadanos de Ayacucho. Ellos trabajan aquí en su taller ubicado en el barrio Santana, en el Girón More 115. Y en este día de fiesta, en este día de celebración, por Semana Santa, de reflexión, es una alternativa poder conocer su taller. Está muy cerca del centro de la ciudad. Y, por supuesto, también comprar estos retablos para tener el recuerdo de la artesanía de la región Ayacucho. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Ada. Muchas gracias, Ada Ramos, por esta historia de los artesanos también de la ciudad de Ayacucho. 8 y 56 minutos de Ayacucho. Vamos hasta Ica. Edwin Herrera nos cuenta directo en directo lo que ocurre con la imagen del señor de Luren, que recorre las principales calles de esta ciudad. Edwin, ¿cómo estás? Buenos días. Directo en directo. Buenos días, Jorge. Directo en directo, así es. Con más de 13 horas de recorrido ininterrumpido, el señor de Luren viene recorriendo las principales calles de Ica. A esta hora, la sagrada imagen del Cristo Moreno Jorge se encuentra en la cuadra 7 de la avenida Mahurtoa, con dirección a la avenida Cutervo. Jorge, durante su recorrido, el Cristo de Luren ha recibido el homenaje del gobierno regional de Ica, del Frente de Policía de Ica, de la Municipalidad de Ica, entre otras instituciones públicas y privadas. Vamos a conversar con una de las personas que están aquí presentes en el recorrido procesional del señor de Luren para que nos pueda brindar un poco de información, desde a qué hora están aquí presentes, con quiénes han venido. Señora, muy buenos días. Su nombre, por favor. Estamos en directo para el RPP Noticias. Buenos días. Mi nombre es Silvia. Señora Silvia, ¿desde quién está aquí acompañando la procesión? Hasta una hora, más o menos. Pero ya he venido ayer en la noche. No solo, ahora estoy acompañando a mi hija. ¿Hasta qué hora va a acompañar ahora la procesión? Hasta la entrada. ¿Hasta la entrada? ¿Faltan varias horas? Varias horas, sí. Todo el recorrido de venir a Magurto hasta llegar a Cutervo y la entrada de Iacucho. ¿Hace cuántos años se acompaña la Saray Máquina de Cristo Moreno? Ya, desde niña. Como 30 años aproximadamente. ¿Algún pedido en especial? Sí. Paz, salud, trabajo para mi familia. Para todos, en especial la salud, ¿no? Que tanta falta nos hace. Ok, Jorge, son las personas que le están acompañando en este momento en la procesión del señor de Lurín. Este mediodía, el Cristo Moreno estará ingresando a su santuario luego de 15 horas de recorrido procesional por las calles céntricas de la ciudad. Jorge, ayer, antes del inicio del recorrido procesional, una intensa lluvia asustó a los chiqueños. Fenómeno que duró media hora, pero que, bueno, solamente quedó ahí en un susto porque la lluvia ya no continuó en las siguientes horas durante el recorrido procesional. Había un soldo móvil que se había elaborado especialmente para este tipo de situaciones que no ha requerido ser utilizado. Desde ICA, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Edwin Herrera, por la información desde ICA. Así se vive la Semana Santa en diferentes regiones del país.